Esta semana estamos recibiendo vacuna contra el COVID-19 para grupos especiales, mujeres embarazadas y pacientes que viven con VIH. Acompañen. Recordemos que pueden inscribirse en las plataformas que tenemos a fin de poder cobrar su vacunación. Por tercer semana consecutiva, recibimos vacuna que estamos aplicando no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el estado. Regístrate y acude a vacunarte. Para que todos lo conozcamos, esta es la vacuna que se aplica en Jalisco. Es Pai Max de Monaco. El año de febrero son meses en donde hay un aumento en los casos de COVID-19. Vacunate. Primero salud, primero Jalisco. Primero salud, primero Jalisco.